Entonces, damos inicio a este retiro con el Santo Padre de San Juan de la Cruz, el cual hemos llamado la necesidad del silencio. Comenzando hablando de este tema, diciendo, callando para que hable Dios. El silencio es el instante privilegiado de la oración de la unión con el Amado y el Santo Padre San Juan de la Cruz, Dios, quien conoce bien de esta virtud, nos puede ayudar a entender sobre nuestra necesidad de silencio. Vivimos incerto en un mundo donde el silencio se ofrece casi como un consumo, viajes, aislamiento, soledades. Pero ninguna de esas ofertas nos transformará en espirituales o en contemplativos. Por otra parte, el hombre espiritual comparte con sus semejantes su profundidad, su interior, porque necesariamente es tiempo de convivir y relacionarnos humanamente con nuestros hermanos. En un diálogo amoroso, solidario. Y para esto resulta extraño hablar muchas veces de silencio. Pero estamos necesitados de salir al encuentro del rostro de Dios, de su palabra, de su espíritu, y se nos hace necesario un espacio de silencio y soledad. Ciertamente, en el recogimiento alcanzamos al que deseamos que permanezca en nosotros. Y como los peregrinos que lo reconocieron en la fracción del pan, decimos, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Lucas 24, 29. Soledad y silencio para tener un corazón dispuesto a acoger y oír al amado. Soledad y silencio para que nada nos impida ir al encuentro con Él. Soledad y silencio para descubrir que estamos habitados por el Dios Trinidad. Soledad y silencio para dialogar con el amor eterno que en silencio habla. Enseña al Santo Padre San Juan de la Cruz una sentencia de dichos de luz y amor. Una palabra habló el Padre que fue su Hijo y esta habla siempre en eterno silencio y en silencio ha de ser oída del alma. Canta el salmista. Guardaré mis caminos sin pecar con mi lengua. Un freno en mi boca mientras esté ante mí el impío. Enmudecí que en silencio y calma. Y comenta el Santo Padre San Juan de la Cruz. Esto dice porque le parecía que los bienes de su alma estaban tan acabados y que no solamente no había ni hallaba el lenguaje de ellos más acerca de los ajenos también enmudeció con el dolor del conocimiento de su miseria. Noche Oscura 12.8 San Juan de la Cruz nos recuerda que para lo cual todos estos medios y ejercicios sensitivos de potencia han de quedar atrás y en silencio para que Dios de suyo obre en el alma la divina unión. Lo he tomado de tres subidas Montecarmelo 2.2 Y más adelante sigue en el mismo libro de su vida por lo cual mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios. Tres subidas El silencio que no nos hace mal La Santa Madre de Santa Teresa de Jesús recuerda a sus hijas, las monjas en el libro Camino de Perfección que dice la primera regla nuestra que oremos sin cesar para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer como nos pide en el Evangelio el Señor con que se haga esto con todo cuidado que pudiéramos que es lo más importante no se dejarán de cumplir ayunos y disciplinas y silencio que manda la orden Camino 4.2 Y más adelante agrega en el mismo libro de Camino de Perfección el silencio que no nos ha de hacer mal Camino 10.6 Y en el libro Las Moradas asegura Morada 3.11 En este templo de Dios en esta morada suya sólo él y el alma se gozan con grandísimo silencio Una vez le preguntaron a Santa Isabel de la Trinidad ¿Cuál es el punto que prefieres de la regla? De la regla de la orden Y respondió ella Algo muy simple El silencio A los 15 años su poesía Isabel de la Trinidad o Isabel Catez Soñaba con estar en soledad con su Cristo Y ella escribe en una ocasión en una de sus poesías Vivir contigo solitaria Bueno y más tarde ya en el Carmelo anota en una noche en su diario Pronto Seré totalmente tuya Viviré en la soledad a solas contigo Y me ocuparé de ti Y viviré únicamente para ti Y tan solo contigo conversaré Tomado esta frase del diario espiritual escrito el 27 de marzo del año 1899 Aparece en las obras completas en la página 70 Y la Santa Madre Teresa de Jesús enseñó a sus hijas las monjas que orar es tratar de amistad muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama del libro Vida 8.5 muy conocida esta sentencia y también dice que hemos de procurar estar solas le dicen Camino de Perfección y también le dicen en el mismo libro Camino de Perfección lo mucho que importa es entrarnos a solas con Dios Camino 35.5 y dicen en el libro Vida que para vivir siempre en él las que solas quieran gozar de su esposo Cristo que esto es siempre lo que anda a pretender a solas con él solo el testimonio que se debe dar a Dios es en solitario a solas con él donde la mirada queda fija en él solo en un ardiente olvido de todo lo demás manifestación silenciosa pero conmovedora de que solo la belleza divina merece la atención de un alma elevada por la gracia hasta él como sentencia o recita la Santa Madre Santa Teresa Jesús y que tanto repetimos solo Dios basta he leído en el diario del Beato María Eugenio del Niño Jesús este hermoso libro que él escribió quiero ver a Dios que el don de sí provoca la misericordia divina la humildad aumenta la capacidad receptiva del alma y sentencia que el silencio asegura la acción de Dios toda su eficacia y luego también recomienda Santa Teresa de Jesús que también se pueden imitar los santos en procurar soledad y silencio y otras muchas virtudes libro vida 13 17 o sea imitar a los santos para orar y estar en silencio ante Dios para escucharles y entonces nos apartamos del ruido del trajín de hacer todo deprisa de los nervios ausentarnos de la vida común para presentarnos a Dios silencio para abrirse al espíritu ponernos pasivos para que el alma se llene de dinamismo divino san Juan de la cruz explica que los bienes sobrenaturales que vienen de Dios por sola infusión suya los pone en el alma pasiva y secretamente en silencio confrontese esto con el libro noche oscura 2 14 y nuestro silencio para tratar amistosamente con él sólo se logra si nuestra alma está en paz con Dios y con todo por eso Teresa dice ella que lo que mucho conviene para este camino que comenzamos a tratar es paz es sosiego al alma así lo expone en camino de perfección y en esta paz donde podemos alabar a Dios desde lo más íntimo Teresa dice tengo para mí que es con razón porque tanto gozo interior de lo muy íntimo del alma y con tanta paz que todo su contento provoca alabanza de Dios del libro la sexta morada 6 11 es que Teresa de Jesús nos ha hecho comprender que el recogimiento es necesario si queremos descubrir la presencia de Dios en el alma y la riqueza que en ella ha depositado entonces vamos a referirnos con tratando de referirnos con profundidad sobre la necesidad del silencio acogiendo acogiendo todo lo que nos propone el Santo Padre San Juan de la Cruz en el libro Subida al Monte Carmelo enseña el Santo Padre San Juan de la Cruz para pasar adelante en contemplación a unión de Dios para la cual todos los medios y ejercicios sensitivos de potencia han de quedar atrás y en silencio para que Dios de lo suyo obre en el alma divina unión 3 Subida a Monte Carmelo 2 2 entonces siguiendo las enseñanzas de nuestros santos carmelitas me parece necesario hablar de la necesidad del silencio pero además debemos hablar no solo de la importancia también de las dificultades y de las formas de silencio y de la relación que hay entre silencio y soledad San Juan de la Cruz nos enseña y nos anima a descubrir aquellas situaciones voy a leer un trocito de un fragmento del libro Noche Oscura 2 14 1 para que no impidan al alma los bienes sobrenaturales de la unión de amor de Dios porque durante la viveza y operación de esto no puede ser porque toda su obra y movimiento natural antes estorba que ayuda a recibir los bienes espirituales de la unión de amor por cuanto queda corta toda habilidad sobrenatural acerca de los bienes sobrenaturales que Dios por sola infusión suya pone en el alma pasiva y secretamente en el silencio Noche Oscura 2 14 1 y mantenerse en paz y sosiego como un recién nacido como ese ejemplo que nos pone el salmista que dice que no está inflado Señor mi corazón ni mis ojos subidos no he tomado un camino de grandeza ni prodigios que me viene ancho no mantengo mi alma en paz y silencio como un niño destetado en el regazo de su madre es hermoso esto del salmo 131 leemos en la Biblia que el joven Elihu pide encarecidamente a Job que le preste atención por sus palabras le inducirán a reflexionar y a emprender el camino del retorno a Dios y atiende Job escúchame guarda silencio y yo hablaré si tienes algo que decir réplícame habla pues yo deseo darte la razón y luego dice si no escúchame guarda silencio y yo te enseñaré sabiduría Job 32 33 y muchas tareas nos exigirán siempre un momento de recogimiento y silencio para que pueda realizar el hombre sabio tiene necesidad de silencio para comunicar sus experiencias muchos hombres como los filósofos necesitan muchas veces recogerse en la soledad para ordenar sus ideas para profundizarse en sus pensamientos ciertamente el silencio que necesita y busca ansiosamente el pensador para poner en práctica su reflexión es aún más necesario en el hombre espiritual en especial si está en la búsqueda de la unión divina Jesús con su ejemplo nos motiva a retirarnos a la soledad y el silencio para dialogar con el Padre así nos lo dice en el Evangelio hay varios fragmentos y también nos dice que en tu en cambio cuando vayas a orar entra en tu aposento y después de cerrar la puerta ahora tu Padre que allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará de Mateo 6 6 o cuando nos dice en los Evangelios sucedió que por aquellos días se fue al monte a lo alto del monte solo a orar y se pasó la noche en oración con Dios en soledad Lucas 6 12 y subió al monte a solas para orar al atardecer estaba solo allí Mateo 14 14 14 23 me gusta cuando canta el salmista un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera del salmo 18 bien hay un párrafo muy hermoso del beato María Eugenio del niño Jesús que he seleccionado aquí que dice la oración contemplativa tiene algunas exigencias muy específicas silencio y soledad la sabiduría divina no ilumina solamente la inteligencia en la contemplación sino que obra en todo el alma de este modo exigen de esta última una orientación del ser un recogimiento y un sosiego de lo que hay de más profundo en ella para recibir la acción de sus rayos transformadores tomado el libro quiero ver a Dios del beato María Eugenio del niño Jesús hemos hablado aquí Dios ve en lo secreto y en silencio una apasionada resonancia en el alma contemplativa produce este dicho de amor y luz en el santo padre de San Juan de la Cruz una palabra habló el padre que fue su hijo y esta habla siempre en eterno silencio y en silencio de ser oída del alma y en el evangelio nos aclara al Señor en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto como recién me refería a un fragmento de Mateo 6.6 es decir Dios ve en lo secreto y en silencio y San Juan de la Cruz se da cuenta de que Dios realiza su tarea divina en silencio y comenta en su declaración de la canción 14 de cántico espiritual los valles solitarios son quietos amenos frescos humbrosos de dulce aguas llenos y en la variedad de sus arboleadas o arboledas y suave canto de aves hacen gran recreación y deleite al sentido dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio estos valles es mi amado para mi cántico espiritual 14 no obstante las enseñanzas de nuestros santos que han experimentado el silencio y nos quieren animar a ellos nos sorprende esta necesidad divina en un mundo que no nos deja segundos de silencio de modo natural salvo que nos alejemos de todo lo que produce ruido sin embargo ya desde este mismo mundo la participación en la vida divina por la gracia nos somete a la necesidad del silencio divino así como San Juan de la Cruz en el romance en principio era Verbum acerca de la Santísima Trinidad sobre el Evangelio poema lleno de eternidad e interporalidad el centro es el verbo porque nosotros tenemos acceso a la vida íntima de Dios Trinidad en el eterno silencio trinitario hay un diálogo amoroso y entonces el santo lo desarrolla magistralmente en los versos de este romance en este silencio añade el santo padre San Juan de la Cruz el verbo divino que es la gracia en nosotros se hace oír y hay que recibirlo recibirle en el eterno silencio de Dios surge un diálogo fruto del amor inmenso entre el padre y el hijo las palabras del padre solo pueden ser comprendidas por el hijo y quizás por nadie más pero Dios tiene dispuesto a abrir este secreto a aquellos a quienes el hijo los quiere quiera revelar todo todo no ha sido entregado por mi padre y nadie conoce quien es el hijo sino el padre y quien es el padre sino el hijo y aquel quien el hijo se lo quiera revelar nos sentencia el señor en Lucas 10 22 entonces el hombre que experimenta el silencio aquel de alma mística puede entender seducirse a captar algo del misterio divino y a pesar de que es algo inefable nos puede decir algunas de esas cosas que se pueden entender con todo para el común de los hombres parece ser que aún no es el tiempo de participar plenamente en el diálogo divino y nos quedamos tranquilamente como espectadores mudos contemplativos del misterio trinitario no obstante permanecemos pasmados del amor entre el padre y el hijo entonces San Juan de la Cruz nos canta en este romance el ardor del gozo que en el hijo puede suscitar el padre ciertamente el evangelista San Juan nos hace ver el amor del hijo hacia el padre Jesús quiere que sus obras y sus palabras transparenten el amor con que él ama al padre ha de saber el padre que me ha ordenado Juan 14 31 claro es indudable el padre está enamorado de su hijo hasta tal punto que nada complace al padre sino su propio hijo por eso por eso a quien se parezca más a su hijo le amará con el mismo amor con que ama a su hijo y que los ha amado a ellos como me ha amado a mí dice Juan el evangelista Juan Juan 17 23 y Dios nos sorprende nos comunica que nos comunica a Dios el mismo amor que el hijo silenciarnos la suave que tú que tiene del callado momento vivido San Juan de la Cruz en cada poesía nos va transmitiendo su experiencia y esto nos anima a silenciarnos la suave que tú que del callado momento vivido y así Dios se sumerja en nuestra alma así lo canta en las estrofas 14 y 15 de cántico espiritual mi amado las montañas los valles solitarios nemerosos las insulsas extrañas los ríos los ríos sonoros el silbo de los aires amorosos la noche sosegada en par de los levantes de la aurora la música callada la soledad sonora la cena que recrea y enamora en el silencio en el silencio suave en el que el toque de Dios ha sumergido el alma del santo padre san juan de la cruz como místico hombre de vida espiritual agustado de Dios y aquí silencio y Dios parece identificarse porque Dios habla en el silencio y solo el silencio parece poder expresar a Dios y comenta el santo por lo cual mejor es aprender a poner las potencias en silencio y callando para que hable Dios así lo expone en una sentencia del libro Subida de Montecarmelo de ahí que para encontrar a Dios ¿a dónde iríamos si no es a la madura más silenciosa de sí mismo a esos valles solitarios de las regiones ocultas que nada las puede turbar y cuando ha llegado a ellas salvaguarda con un cuidado celoso ese silencio que Dios regala y así el alma que aprecia el silencio lo defiende contra toda convulsión hasta de sus propias potencias y para dejarse seducir camina por soledades como dice el profeta o sea por eso yo voy a seducirlas las llevaré al desierto y hablaré a su corazón o sea 2.16 y como sigue el Santo Padre de San Juan de la Cruz pero aquí toda cosa de donde eso puede venir la cerramos haciendo a la memoria que quede callada y muda y solo el oído del Espíritu en silencio a Dios diciendo con el profeta Samuel habla Señor que tu siervo escucha la música callada y la soledad sonora comentada por el mismo Santo donde en el sosiego y el silencio de la noche y en la noticia de la luz divina el alma ve brillar la luz de Dios en aquel sosiego y silencio de la noche ya dicha y en aquella noticia de la luz divina hecha de ver el alma una admirable conveniencia y disposición de la sabiduría en la diferencia de todas sus criaturas y obras de todos sus acontecimientos todas ellas y cada una dotada de cierta respondencia a Dios para que puedan corresponder a Dios en que cada una a su manera da su voz de lo que en ella es Dios es suerte que le parece una armonía de música subidísima que sobrepuja todos los salados los salados las fiestas y melodías del mundo y llama a esta música callada porque habemos dicho que es inteligencia sosegada y quieta sin ruido de voces y así se goza en ella la suavidad de la música y la quietud del silencio y así dice que su amado en esta música callada porque en él se conoce y gusta esta armonía de música espiritual y no solo sino también es la soledad sonora el santo dice soledad sonora es casi lo mismo que música callada la música callada para los sentidos y potencias naturales pero en soledad muy sonora para las potencias espirituales que al estar vacías de las criaturas pueden muy bien recibir el sonido espiritual de la excelencia de Dios en él mientras las estridentes potencias sensitivas conservan en el exterior de sus influencias el alma esposa pide al esposo Dios que se le comunique muy adentro de lo escondido de su alma que llene sus potencias con gloria y excelencia de su divinidad que la comunicación sea tan alta y profunda que ni sepa decir ni quiere decir que se enamoren él de las muchas virtudes y gracias que él mismo ha depositado en ellas en estas virtudes y gracias está acompañada el alma en ellas sube Dios por muy altas noticias de la divinidad y por excesos de amor extraordinario dice el Santo Padre en la estrofa 19 de cántico espiritual escóndete carrillo y mira con as a las montañas y no quiera decir yo más mira las campañas de las que va por las insulsas extrañas no quiere no quiere el alma sentirse obligada a las potencias interiores de su silencio la esposa habla con ternura a su esposo cariño esposo mío querido así lo habla el santo al comentar esta estrofa querido esposo mío recógete en lo más interior íntimo de mi alma comunicándote a ella escondidamente manifestándole tus escondidas maravillas ajenas de todos los ojos mortales o sea muy en secreto y mira con tu as a la montaña y sigue luego las de Dios es la divinidad y las montañas son las potencias del alma memoria entendimiento y voluntad San Juan de la Cruz recuerda más adelante el diálogo de Dios con Moisés cuando entonces dijo Moisés déjame ver por favor tu gloria y él Dios le contestó yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor pues hago gracia ¿a quién hago gracia? pero tengo misericordia con quien tengo misericordia misericordia y luego añade pero mi rostro no podrás verlo porque no puede verme el hombre y sigue viviendo dramático relato ahí en este diálogo con Moisés de Éxodo porque luego dice mira hay un lugar junto a mí tú te colocarás sobre la peña o sea la roca y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado luego apartaré mi mano para que vean mis espaldas pero mi rostro no se puede ver Éxodo 33 22-23 ver las espaldas de Dios es conocer a Dios por sus obras pero el alma no se contenta con nuestro conocimiento que relato de Dios que es la comunicación esencial de la divinidad por el contacto del alma con Él nuestro santo padre en cántico espiritual B19-6 aclara el mirar el mirar de Dios es amar y hacer mercedes las compañías que aquí dice el alma que mire Dios son la multitud y virtudes y dones y perfecciones y otras riquezas espirituales que Él ha puesto ya en ella como arras y prendas y joyas de despotada cántico espiritual B19-6 este movimiento del alma hacia las profundidades silenciosas es para acoger celosamente allí la pureza de su contacto con Dios vamos a hablar de la que en suma paz y tranquilidad escuchando y oyendo el alma la aspiración al silencio algo necesario en San Juan de la Cruz es también una necesidad del alma de los místicos ¿quién puede pensar que ha sentido el suave toque de Dios si no encuentra esa aspiración en sí mismo? parece ser que el deseo más profundo y después de haber señalado que el alma no tiene ni alto ni bajo nos dice el centro más profundo llama de amor viva allá donde se desborda el gozo del Espíritu Santo el límite que el alma puede alcanzar es Dios en el centro de ella misma en palabras del Santo Padre San Juan de la Cruz el centro del alma es al cual habiendo llegado según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación habrá llegado al último y profundo centro del alma que será cuando toda su fuerza con toda su fuerza ame y entiende y goce a Dios por eso más adelante el Santo dice el amor une al alma con Dios y cuanto más grado de amor tuviere más profundamente entra en Dios y se concentra en Él y para que así sea el alma no debe estar aferrada a nada sólo al silencio ni a la meditación ni a la reflexión ni a sabor sensitivo ni espiritual a ninguna idea a ningún recuerdo mire como lo pide el Santo Padre San Juan de la Cruz en el libro Llamas de Amor Viva que tengo seleccionado aquí 3.32 porque requiere el espíritu tan libre y aniquilado a que cualquier cosa que el alma entonces quisiese ser de pensamiento discurso o gusto a que se quiera arrimar le impediría e inquietaría y haría ruido en el profundo silencio que conviene que haya en el alma según el sentido y el espíritu para tan profunda y delicada audición de Dios que habla al corazón y en esta soledad Llamas de Amor Viva 3.32 como dijo el profeta o sea por eso yo voy a seducirla la llevaré al desierto y hablaré a su corazón o sea 2.16 es decir como sigue el mismo santo sigo con Llamas de Amor Viva 3.32 en suma paz y tranquilidad escuchando y oyendo el alma como canta el salmo pueblo mío salvo 84.9 lo que habla Dios porque habla esta paz en su alma lo cual cuando así acaeciere que se sienta el alma poner en silencio y escucha aún la advertencia amorosa que dije ha de olvidar porque el alma se quede libre para lo que entonces la quiera porque aquella advertencia solo ha de usar de ella cuando no se siente poner en soledad hubo sociedad hubo olvido o escucha espiritual lo cual siempre viene con algún absorbimiento interior llamada Amor Viva 3.32 como había anunciado y cuando no llegue a tanto esto aunque esté en Dios que es su centro por gracia y por la comunicación suya si todavía tiene movimiento para más y fuerza para más y no está satisfecha aunque está en el centro no en el más profundo pues irá a más Cristo y la necesidad de refugiarse en el silencio tenemos que recordar la experiencia de Cristo quien también experimenta una necesidad de refugiarse en el silencio que le permitiese comunicarse con su padre pensemos en este retiro de hoy en ese retiro de casi 30 años o 3 décadas en Nazaret su último retiro al silencio al disierto por 40 días para prepararse a la vida pública la frecuente escapada al silencio y a la soledad y a la calma de la noche a lo alto de los montes todo esto explica por esa necesidad de silencio como algo fundamental que necesita Cristo para cumplir su misión si Cristo que es Dios necesita el silencio y apartarse a retiros bueno que queda que queda que queda para nosotros quizás cansada Teresa de Jesús del bullicio de la encarnación que había liquidado la regla del silencio por necesidad de cultivar su intimidad y encontrarse y encontrarse el ideal primitivo del carmelo y la observancia perfecta de su regla después de 30 años abandona también su monasterio para fundar San José para hacer una vida más silenciosa no hay que olvidar que el carmelo tiene su origen en el desierto y de él los carmelitas no guardan solamente nostalgia sino una necesidad para vivir solas con él y Teresa planifica monasterios que sean paraísos de la intimidad divina para invitar a Cristo a reposar en el silencio y la oración pero en nuestra realidad de hoy donde más que nunca el silencio se hace necesario miramos con nostalgia aquella época de Teresa época donde la civilización que existía permitía disfrutar de instancias de recogimiento sin las distracciones que tenemos en la sociedad actual donde la modernidad nos hace vivir deprisa con escasa paciencia donde no se sabe esperar ni guardar silencio por eso se busca como gozar del silencio y la soledad y no nos queda otra alternativa que abandonar nuestros actuales ambientes para buscar nuevos horizontes nuevos aires y quizás podría yo decir hasta otra atmósfera pero también conviene conviene comprender que estar en silencio es estar callado por tanto el silencio en cierto modo es una mortificación pero además tengamos en consideración que si necesitamos escuchar necesitamos silencio del mismo modo como para encontrar la presencia del amado necesitamos una profunda soledad ciertamente en la sociedad de hoy esto nos confunde ya que sentimos necesariamente comunicarnos de este modo superamos muchos inconvenientes pero para que haya mejor diálogo debemos callarnos y disponernos disponernos a escuchar mejor se oye las palabras sosegadas de los sabios que los gritos de los soberanos necios pero los soberanos necios sentencia el eclesiástico 917 y san juan de la cruz recuerda las palabras de la serviduría óyense en el silencio en llama de amor viva 367 bien vamos a concluir entonces esta charla de retiro diciendo el silencio de Dios es casual o intencional no obstante para el orante el peor sufrimiento es el silencio de Dios la súplica de los salmos dibujan al orante como una persona que sufre cuando Dios se queda mudo dice el salmo 83 2 oh Dios no estés mudo cese ya tu silencio y tu reposo oh Dios entonces nos preguntamos el silencio de Dios es casual o intencional quizás sería un poco audaz de mi parte decir que la misma crisis de fe en el mismo silencio total Dios puede esconder paradójicamente su presencia su revelación su palabra el terreno humano en que me parece más fácil la deserción o el vacío puede ser misteriosamente fecundado por Dios en las noches de un hombre que busca desconsolado de un hombre en crisis el silencio de Dios y de la vida no es necesariamente algo negativo sino una ocasión paradójica de encuentro por camino sorprendente aunque muchas veces no visibles y poco comprensibles San Juan de la Cruz dice que esto pasa en noche oscura uno uno dice para que entendiendo la flaqueza del estado que llevan se animen y desean que los ponga Dios en esta noche donde los fortalece noche oscura uno y más adelante añade pone Dios en la noche oscura a los que quiere purificar de todas estas imperfecciones para llevarlos adelante noche dos ocho y Dios permanecerá indiferente en sus cielos pero tampoco nos hablará a través de la mediación de voces humanas sino que será voz humana límite pobreza fragilidad pregunta anhelo interrogante a Dios mismo en el Hijo verdadero hombre verdadero comunicador para nuestros oídos o para que nuestros oídos permanezcan en silencio para oírle y hacer lo que Él nos diga hagan lo que Él les diga para lo cual dice San Juan de la Cruz todos los medios y ejercicios sensitivos de potencia han de quedar atrás y en silencio para que Dios de suyo obre en el alma la divina unión por lo cual mejoras aprender a poner las potencias y las Gracias. Gracias.